Más problemas en el género. Farruko y Anuel se estuvieron tirando. Por otra parte, Jadez y Sombra se fueron muy personal e involucraron a sus madres en sus problemas. Todo esto y más te lo estaré contando en este video, por eso te invito a que te quedes. Mírate de frente a un espejo y di, yo soy chota, dilo cabrón. ¿Querés escuchar a Anuel llorando? ¿Quiere? Tengo un par de boys ahí. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video, y como siempre, les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios, o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Ahora sí, como estuvieron escuchando, vamos a estar hablando de varios temas y como todos los de estos últimos días, son bien interesantes y tienen prendido al género. Sin tantas vueltas, comencemos con lo más reciente y tiene que ver con un problema que se generó entre Farruko y Anuel. Algo que creo que nadie se imaginaba, al menos por ahora y mucho menos en el contexto en el que se dio. Sin embargo, todo comenzó a partir de una publicación muy, muy larga de Anuel. Pero se las voy a resumir porque si no, se van a aburrir y me voy a aburrir. En resumen, Anuel se refirió a la polémica que hay con los colombianos, que ya parece que algunos fanáticos, artistas y demás boricuas se ponen en contra. Esto a partir de opiniones que se salen de contexto y generan ese pensamiento de discordia entre los países. Anuel con sus palabras decía que son los artistas apagados quienes están diciendo que no hay Boris haciendo reggaetón. Además dijo que esta nueva generación canta reggaetón, pero también canta trap. Lo otro importante es que defendió a Colombia diciendo que dejen el racismo ese y la envidia esa pal carajo con los colombianos y la división que tienen y tratan de crear entre ellos y nosotros hablando mierda. Córtenla pal carajo porque ahora el reggaetón es global. Y que bueno, no se lo pueden tomar a mal porque el reggaetón creció, se expandió. Y por eso cada país tiene su propia estrella en la música. Por último, Anuel dijo que así mismo como está creciendo el reggaetón, también está creciendo el trap. Y que a la leyenda que no le guste, que le mames mucho. Bueno, conociendo a grandes rasgos todo lo que dijo Anuel, Ferruco en esa misma publicación comentó Mete Trilly, acompañado de un emoji riéndose. Bien, ahí sorprendió que Anuel solamente unos instantes después le comentó a Ferru diciendo Falso Cristiano, no era pa' ti. Pero ya que te cayó tan cabrón el mensaje, dime, te lo metiste por culo ya que no lo capeaste. Este mismo comentario Anuel lo borró solamente un par de minutos después. No sé la razón, pero creo que hay un malentendido en todo esto. Porque Ferruco viene diciendo desde hace un par de días atrás lo mismo que está diciendo Anuel. Que dejen las cosas con los colombianos. Pero también le agrego que en Puerto Rico no hay nadie haciendo reggaetón. O al menos son unos pocos quienes lo hacen. Porque ahora todos quieren ser bichotes o hablar que matan a no sé cuánta gente en sus temas. Esto vuelvo y recalco, dicho por Ferruco en todos estos días. Por último, Ferru dejó esta historia en su cuenta de Instagram que dice Lo que tengo de Cristiano es lo mismo que tú tienes de bandido y corazón. Mr. Justificación Trigli. Aunque creo que se confundió con la frase. Pero bueno, ¿qué te pareció este cruce entre Anuel y Ferru? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Bueno, cambiando de tema, hablemos de Hades y Sombra. Quienes volvieron a tener un fuerte cruce de palabras en las redes. Pero lo llamativo es que involucraron a sus madres en todo esto. Todo esto comienza luego del estreno del tema Farc de Sombra. En el cual le dedicó un verso al 6-6 que decía Estoy loco de encontrarte y darte contra el piso. Ver a tu Mai llorando y decir quién lo hizo. Hades, tú eres un cuernú. De la Mai de tu hijo hay screenshot. Sombra, mediante una historia de Instagram, escribió ese verso. Pero como estarán viendo ahora mismo en pantalla, etiquetó a la cuenta de Hades. También, en una publicación en la cual subía en este tema, Sombra comentó allí diciéndole nuevamente cuernú a Hades. Lo cual llevó a Hades a contestarle diciendo Soy yo, Sombra. ¿Me van a clavar a mami? Dile a Sombra que suba el OnlyFans de la Mai. ¿Qué se siente que se clava a tu Mai? Y bueno, desde acá comenzó una guerra de stories. Sombra dijo Y bueno, como estarán viendo en pantalla, comparte el link de una cuenta de LonelyFans. Por su parte, Hades tiró diciendo De la única que hay fotos es de tu Mai. Porque yo soy tu pai, cabrón. Tú eres mi hijo. Miren cómo mira un fans a su ídolo. Como pueden observar, es una foto de Hades y aparentemente Sombra mirándolo. En una última historia, Hades subió una foto de unas zapatillas y dijo Mera, Sombra, bebé mío. ¿Quieres que te compre una retro de cumpleaños, hijo mío? Ya hablé con tu mamá para celebrarte el cumple en Santurce. Dile la verdad a la gente de las fotos de la chocha de tú. Por parte de Sombra, terminó diciendo Si no aguantan presión antes, ahora menos. Además, subió este video de Kendo. Veamos. Paré así, pero mírate de frente a un espejo y di Yo soy chota. Dilo, cabrón. Párate de frente a tus hijos cuando crezcan y dile Yo soy chota. Cabrón, ve donde tu mamá y dile Mami, yo soy chota. Cabrón, prende un Instagram y dile al mundo Yo soy chota. Así que bueno, ¿qué opinas? ¿Crees que todo este problema termine este año? Aunque parece que no, pero déjame saber tu opinión en los comentarios. Ya para finalizar, les traigo algo muy llamativo del dominio. Ya que dice tener, supuestamente, unos audios en los que a Nui le llora y le pide que lo llame para poder arreglar. Todo esto fue luego que un fanático le dijera que todo el mundo lo ignora. Que todo el mundo, ¿qué? Que todo el mundo me ignora. Te enseño el DM. Que no tienes los cojones para irse público, porque ellos saben que yo sí, que soy un hijueputa y que sin cojones me tienes todo, pues. Pero en el DM. ¿Quieres escuchar a Anuel llorando? ¿Quieres? Tengo un par de boys ahí. ¿Qué cobró él? Llama, por favor. Bueno, te pregunto, ¿será verdad todo esto que está diciendo el dominio? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Recuerda que para más contenido te puedes suscribir y activar las notificaciones. No te vayas sin dejarnos tu like y tu comentario acá abajo, que te vamos a estar leyendo. También nos puedes encontrar en nuestras cuentas de Instagram, que ahí estamos leyendo también sus comentarios. Así que sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Guay, ve a Lilual, ¿quién gana, cabrón? Esa es una pregunta estúpida. ¿Cuándo a Lilual ha sido maleante o ha sido ganter? A Lilual, Brian Mayer lo puso a llorar. Eso nunca fue público, lo estoy diciendo yo. Y tengo un montón de presentes. Pues el corillo mío fue quien lo ha defendido después. A ver, que pues en esos tiempos, Luual, era discumirle, un chamaquito tranquilo. Pero a mí no, papi. Yo se lo estoy diciendo hace tiempo. Le pago el que me dé la cara como a Brian. Yo dije una canción, ¿se acuerdan de eso? Todavía no le he podido pagar a nadie. Gracias. 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 Gracias.